Cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos tenemos que hablar un tema que prácticamente no es nuevo en el departamento de La Paz cuando se hablarán de denuncias de aquellas discotecas que son clausuradas y que efectivamente no deberían abrir sin embargo pues esto se repite y pasa en diferentes puntos de la ciudad de La Paz está pasando en este momento con una discoteca en la zona sur de la ciudad de La Paz donde el concejal Pierre Chain ha hecho la denuncia correspondiente y donde vamos a conocer un poco más de detalles de qué discoteca se trata y cuáles son los parámetros de por qué ha sido clausurada y de por qué ha sido reaperturada sin tener el permiso correspondiente como así lo denuncia el concejal quien ya está con nosotros efectivamente y a quien los saludamos concejal ¿Cómo están? Muy buenos días Edison Restrepo los saluda desde estudio Edison es un gusto estar con usted siempre muy buenos días a usted y a todos los televidentes y bueno o sea cada vez que hablamos de la alcaldía de La Paz algo de corrupción tiene que aparecer no hay una forma que cuando se trata temas de la ciudad de La Paz y que no apretamos en algún lugar y que no aparezca la corrupción lamentablemente nosotros hemos estado trabajando en ese tema los últimos 7 meses y no solo en una sola discoteca sino en varias discotecas una de ellas digamos la que vamos a hablar ahorita pero es parte de trabajar en el plan de seguridad ciudadana porque entendemos que cuando un bar se cierra o una discoteca se cierra porque ha violado una ley y el hecho de violar una ley y vuelve a abrir quiere decir está abriendo sin controles o sea ya no se sabe qué tipo de trago se vende ahí y se ha adulterado y qué pasa mi Dios de la Virgen Quiera pasa algo a esos chicos y esos jóvenes que van a tomar ahí quién va a ser responsable el alcalde, la secretaria, el intendente que son a cargo de esto empiezas desde el subintendente al intendente a la secretaria de economía hacia el alcalde y sabe que esos temas de seguridad ciudadana no solo seguridad física no es cierto es también seguridad alimenticia y aquí no es el tema tampoco de atacar actividades económicas no, no en nuestra bancada y mi persona en especial ha luchado en contra del encapsulamiento si bien acordamos que quería ser el alcalde o el daño económico que ha hecho a estos restaurantes, bares entonces sí nosotros estamos con las actividades económicas pero dentro del marco de la legalidad y dentro del control se tiene que hacer pues lamentablemente en la alcaldía de La Paz no existe este tipo de seguridad ciudadana seguridad jurídica todo lo que se llama seguridad y cada que nosotros los concejales en navidad entramos un receso entonces todos los dueños de los bares, discotecas que son clausurados se vuelven a abrir de nuevo y supuestamente creen que ya no hay un control del consejo hoy día pasa lo mismo la semana pasada el día miércoles mi persona ha mandado justo a esta discoteca que se llama Birkarden que está en la 16 de Calacoto no está ni siquiera oculta que era jueves santo y la intendencia había estado dando vueltas a todas las puertas de las iglesias revisando a las pobres caseras si están vendiendo un chicle un house si tiene fecha de vencimiento o no pero mi persona un día antes no es cierto por la propaganda y todo el equipo que ha estado con mí tecnológicamente esta discoteca inmediatamente este bar ha puesto propaganda en todas las redes ¿por qué? porque justo el consejo ingresa en recesión de 15 días porque hay cambio de gestión y elección de directiva y hace la propaganda entonces yo he mandado todos esos antecedentes a la secretaria que se llama Mónica Chukina que supuestamente es nueva que quiere luchar contra la corrupción dijo que iba a investigar al día siguiente el jueves le he mandado que ya ha abierto la discoteca y el bar está trabajando y tiene clausura definitiva ¿qué quiere decir esto? la ley 267 dice claramente la clausura más allá de lo que pasa en el ambiente ya no se puede hacer actividades iguales o parecidas y fue clausurada justo por vender bebidas siendo con una licencia de restaurante funcionaba y mojía como bar ¿sabe qué? la señora secretaria parece apagó su celular ya no le interesaba atender la denuncia he mandado la misma denuncia al señor alcalde nadie ha hecho nada yo lo tengo todo esto documentado ya en el celular ¿por qué? porque usted manda el whatsapp y sabe que ha llegado el whatsapp y había sido que habían votado al intendente que controlaba todo esto y han puesto un nuevo intendente justo es casualidad en eso no hay hay causalidades justo para ir a visitar las iglesias el intendente el nuevo intendente y así dejar no solo este bar varios de ellos porque había habido también algunos salones de fiestas ingresa usted como salón de fiesta y adentro ya funcionan como bar y eso es también violar la ley ya me está funcionando así en los últimos 10-15 años la gente y como si nada pasara y así se fomenta la corrupción así se fomenta a nuestros hijos que van supuestamente a pasar un buen rato ni Dios la niñera pueden tomar algún trago que le pueda hacerle daño y poco a poco ya empezó esta investigación siete meses investigando esto para que la señora secretaria el señor alcalde en jueves santo acosando a las caseras a los gremialistas pero pasando por la misma puerta de este bar que todos lo saben que es ilegal pero seguía funcionando concejable pero a ver si hacemos de pronto un recuento de todo lo que ha pasado no solo con esta discoteca sino con muchas discotecas en la ciudad de La Paz cuando hablamos de licencia de funcionamiento cuando hablamos de los requisitos que se piden claro efectivamente se ha observado de que muchas discotecas en la ciudad de La Paz se han clausurado pero resulta y sucede que lo que hacen es cambiarle el nombre a la discoteca y vuelven y lo reaperturan como si fuese algo nuevo es decir a mi me han clausurado la discoteca A y mañana la voy a abrir pero como ya está clausurada con el nombre ahora le voy a poner AB y me vuelven a dar el funcionamiento entonces prácticamente cuáles son las leyes cuáles son los requisitos cuáles son realmente las exigencias que debe hacer y asumir las autoridades de la alcaldía para que estos boliches discotecas que son clausurados de manera definitiva no vuelvan a abrir o sea en realidad lo que ha estado pasando que les dan pues parece licencias de restaurantes y los dejan funcionar como bares porque muchas zonas de la ciudad de La Paz una de la Calacota es una zona segura lo que han existido antes de esta ley ya estaban instaladas entonces no se lo podía sacar y esto es lo que ha abierto el apetito que algunos bajo la protección de la alcaldía municipal funcionarios de la alcaldía municipal que abran en realidad sin control absoluto y pareciera que tuviera alguna culpa porque así que la secretaria que está a cargo de algo como eso es como decir el policía le dice no es fin de semana no me lo está por favor que los ladrones roban entonces le llamas a la policía y la policía dice ¿sabes qué? apaguen el teléfono ese es el trabajo de la secretaria Mónica Chukina ese es el trabajo del alcalde ese es nuestro trabajo yo se lo he escrito yo como legislador y fiscalizador la fiscalizo a ella no fiscalizo al local pero lamentablemente específicamente en este caso no se clausura pues la discoteca un nombre se clausura local en sí este local pueden abrir tiendas de ropa pueden abrir tiendas que se yo electrónica pero ya no puede ser mi restaurante ni bar este espacio físico pero lamentablemente eso parece la corrupción por eso estamos preparando una denuncia penal todos los informes de la alcaldía dicen que son ilegales todos concejal pero lamentablemente concejal perdón que me interrumpa todos la alcaldía lo dejan abrir una denuncia penal específicamente contra quién quién es el responsable de la autorización porque si hablamos específicamente de esta discoteca bien lo decía esto no ha sido de manera clandestina es una discoteca que todos los que pasamos por la zona sur se puede evidenciar no es que hayan hecho fiestas de manera oculta y que nadie se enteró porque es más es al aire libre prácticamente entonces esta denuncia penal específicamente contra quién quién es el responsable de esta autorización tiene que ser contra las autoridades de la alcaldía empezando por ahí porque el hecho ya que un concejal denuncia manda los videos manda los fotos y apaga el teléfono a la secretaria hay que empezar por la secretaria lamentablemente como te dije Edison cada que entramos en una recesión salen los ratones y allí el gato que tiene que cuidar que no salgan los ratones en realidad va a pasear el problema aquí es contra las autoridades de la alcaldía primero porque se vota un intendente que tenía el control absoluto y traen uno nuevo que no sabe dónde estar parado segundo porque hay un administrador que le visita al intendente dos días antes y la señora Mónica Chukina que es secretaria le denuncio yo yo se lo paso la información no hace absolutamente nada tercero el jueves mismo cuarto el sábado mismo entonces aquí hay un complot completo el mismo secretario general el señor Campero dijo en un informe en la misma concejalía que el certificado acústico que tiene esta actividad económica es falso no tiene registros la misma actividad económica el inquilino tiene un nombre el representante legal es otro el NIT es otro cuando la ley tienen que ser los tres los mismos entonces acá la corrupción está a la orden del día esta opuesta corrupción va a ser denunciada van a ser procesadas señores el hecho que cerraron el consejo por estos hasta el 3 de mayo para escoger la nueva directiva esto quiere decir que los concejales no vamos a dejar de fiscalizar y eso no quiere decir que hay hotel al lado que está que ha hecho al inicio las denuncias allí se empezaron las investigaciones que es en la calle 17 que es una inversión de 10 millones de dólares que tiene todo en orden y que él mismo se ha quejado que ya no tiene porque no pueden dormir de noche porque no tienen certificados acústicos porque tiene clausura definitiva entonces como usted dijo Edison ahorita ya no había sido Bill Garden había sido la empresa discoteca Cali 21 que había una en la Cali 21 no se puede trasladar de una actividad a la otra un local ya está clausurado por dos años y ni siquiera notifican al dueño de la casa todo eso son unos actos de corrupción y yo no digo solo esta discoteca yo creo que hay hartas en la ciudad de la paz que están bajo lo mismo mi persona hace ocho meses ha pedido cuáles son las discotecas bares restaurantes que tienen licencias legalmente si a usted le muestro de orden público esto no llegan a 45 eso es lo que nos ha mandado el secretario nadie quiere mandar las informaciones precisas porque parece es un foco de corrupción es un foco que han estado sacando de ahí dinero y por eso de ahí sacaban para generar marchas manifestaciones bloqueos y generar política en una plataforma parece de corrupción para atacar al gobierno nacional como verás Edison donde tocamos siempre hay corrupción siempre siempre la encontramos pero lo que más nos preocupa justo para eso era la ley de fiscalización es que tengamos un poquitito más de movimiento los concejales para poder investigar y por eso también el mismo alcalde ahorita está en un proceso penal que lo inició a mi persona porque había archivado la ley de fiscalización la ha guardado no quiere usarla y a usted le consta ha dicho que no quiere ser fiscalizado justo no solo por ese tema por muchos temas como estos no existe seguridad ciudadana en nuestra ciudad o sea me pareciera el que funciona legalmente está investigado permanentemente entran le patean la puerta le recogen lo que sea y el que funciona ilegalmente nadie les visita aunque pasan por allí visitando iglesias el mismo jueves santo y nadie dice absolutamente nada lo que pasa es que el que funciona de manera ilegal tiene más plata para poder pasarse todos los controles correspondientes y no vamos a tapar el sol con el dedo efectivamente la persona humilde como bien lo mencionaba concejal aquel que vende dulcecitos que realmente se gana los bolivianos de manera honrada son los que de pronto más presionan le quitan su puesto y esto se ha visto en las redes sociales ya para ir finalizando concejal entonces cuáles son los pasos a seguir qué es lo que le espera a todos los vecinos de la zona de Calacoto que son los que han hecho la denuncia correspondiente porque no sé si la potestad usted decía yo fiscalizo a lo que es a las autoridades pertinentes de la alcaldía que son los que tienen que ir a clausurar precisamente esta discoteca no sé si usted ha tenido contacto directo con el dueño de esta discoteca y le haya dicho quiénes son los responsables quiénes fueron los que le autorizaron la reapertura de algo que no se podía porque ya tiene una clausura por dos años bueno en realidad nosotros hemos interpelado varias veces al ex secretario y al subalcalde de la zona sur el que maneja todo eso es intendencia que tiene que generar los controles la subalcaldía de la zona sur ya había fallado con clausura definitiva y esto ya no debería volver a haber abierto pero como usted dijo Edison han traído otro nombre para tomarlo en el mismo lugar ya mi persona ya había mandado al consejo hace tres días justo después de este escándalo que se cambia un intendente que se llama Luis Carrasco ponen a uno nuevo intendente nadie sabe específicamente y la otra discoteca abre vuelvo a repetir el administrador de esta discoteca estaba donde el intendente y la secretaria lo sabe entonces yo mandé todas estas denuncias a la secretaria entonces nosotros ahorita estamos con un grupo de abogados viendo cómo aparte de ser interpelada esta señora secretaria al consejo en la próxima gestión porque ahorita ya no lo podemos hacer como iniciar un proceso ya ante la fiscalía y el ministerio público para saber exactamente por qué la señora secretaria apagó su celular y no atendió más por qué el señor alcalde mismo que tiene su whatsapp en lugar de agarrar el teléfono y decir oigan hagan su trabajo por qué no lo hizo y ese es un proceso lo vamos a dejar en el ministerio público porque pareciera además como tantos representantes digamos Mauricio Popel tiene la alquilera su nombre de acuerdo a los documentos hay un señor creo que es uruguayo es el representante legal hay otra persona que maneja el NIT entonces ya nadie sabe quiénes son los dueños o quiénes están administrando esta actividad económica y eso ya nos preocupa porque ya la misma ley no permite que hayan esos tres al mismo tiempo la licencia salga al nombre de otro y hemos descubierto de dos veces que les han ido ahí que hay dos licencias falsas un certificado certificado por el mismo secretario de medio ambiente que es el secretario ahorita general de la alcaldía decía que el certificado acústico no existe en archivo como si hubiera sido un certificado falso eso ya el ministerio público empezará a ver porque como verá Edison no nos permite fiscalizar existe la ley de fiscalización y auditorías que el alcalde la ha guardado en un cajón recién se ha homologado eso lo escuchamos criticando a la ley y no quieren que se aplique y vuelvo a repetir cada que ingresamos en receso el consejo ahí empiezan las irregularidades que hay un tema muy importante dentro de la seguridad jurídica que debería tener la alcaldía el consejo ingresa hoy no es cierto en receso y que hace el alcalde llama a una reunión a una conferencia de prensa a decir ya hemos aprobado los 175 millones de bolivianos para no ser fiscalizado así han estado actuando en la sombra en la oscuridad así es han estado queriendo manejar el dinero de la alcaldía así han querido seguir administrando la alcaldía y eso viene desde los últimos 15 años fijará que el alcalde no permite que sea auditada la gestión de revilio entonces todo eso se tiene que acabar Edison nosotros no nos vamos a caliar vamos a seguir informando a la ciudadanía y vamos a seguir haciendo si en la alcaldía no estamos poniendo vamos a acudir al ministerio público o a las instancias de transparencia que puede tener en nuestro estado concejal bueno vamos a ver entonces qué pasa en los próximos días y con respecto a esta mala situación por la que pasa la ciudad de La Paz y no sólo en La Paz sino también en los nueve departamentos con estas discotecas que siempre son cerradas reaperturadas de manera ilegal concejal cambiando ya de tema y aprovechando también su presencia tenemos que hablar de la ley que pretende promulgar el alcalde Iván Arias a mediados de mayo estamos hablando de la ley de excepción del pago de la patente municipal anual para los emprendimientos que sería promulgada como le decíamos se estima a mediados de mayo si nos puede dar un poquitito más acerca de los detalles de esta ley esa ley es extremadamente importante que se ha hecho en la comisión económica doña Yelca Marí y nuestra hermana Roxana Pérez del Castillo creemos que hay que fomentar las actividades económicas esa es una ley demasiado importante para los emprendedores para no dejarlos pagar patentes por dos años darles una mano para apoyar a nuestra juventud y a nuestros microempresarios eso es algo extremadamente importante es una buena noticia para la ciudad de La Paz porque creemos que no solamente los perdonazos para con esta crisis sanitaria y crisis económica que está pasando la ciudad de La Paz por las malas administraciones creemos que si el consejo ha demostrado el consejo municipal o sea nos ha bancado una u otra alternativa que sacaban unos concejales porque es la primera vez que una ley que es apoyada también por la señora La Yelca Marí que sale apoyando al pueblo paceno como usted verá que el alcalde de La Paz es el verdugo de los pacenos no trabaja para ellos pero eso sí es un tema importante no entiendo por qué tiene que esperar hasta mediano de mayo él puede homologarla mañana promulgarla no pasa absolutamente nada y empezar a ejecutarla eso es para apoyar a todos los microempresarios de La Paz y a los jóvenes emprendedores que tienen que empezar un negocio un negocio chiquito y no tienen por qué estar trabajando en la oscuridad que trabajen bajo la luz del día que tengan las patentes que no tengan que pagar impuestos y eso es una ayuda más que creemos que la ciudad de La Paz deberíamos fomentar mucho más de esos temas para recuperar económicamente un poco y recuperar lo que somos los paseños entre nosotros deberíamos ser cariñosos siempre nos hemos apoyado uno a los otros y no la última filosofía que lo ha traído Reviria a la alcaldía que solo enfrentamos a un gobierno nacional más allá de quien está en el gobierno para hacer política no somos un pueblo pacifista un pueblo que nos corremos entre sí y queremos recuperar este cariño que tenemos más allá que nuestros orígenes más allá a qué partidos políticos podemos ser pero sí en los momentos difíciles estar codo a codo para recuperar la economía de la ciudad de La Paz y eso es una ley extremadamente importante y bien lo ha dicho es muy importante para la reactivación económica y para aquellos bolivianos y bolivianas que efectivamente necesitan generar ingresos y que con la liberación de evitar el pago de la patente va a ayudar mucho pero concejal que se entiende como emprendimiento como tal porque hay muchas personas que ya tienen de pronto su negocio hace dos tres años pero que todavía no tienen la fuerza el conocimiento y que se puede decir que todavía siguen siendo relativamente nuevas entonces ¿qué entendemos como emprendimiento? aquella persona aquel boliviano que está haciendo su negocio yo creo nosotros hemos entendido que eso son los microempresarios cuando quieres abrir una empresa chiquitita quieres fabricar algo ¿no es cierto? tienes un par de máquinas que quieres ya generar un par de empleos una señora con sus hijos así empiezan ¿no es cierto? las microempresas emprendimientos chiquititos pueden poner para coser para hacer vestidos o para hacer ropa los microempresarios los trabajos manuales que algunos hacen ¿no es cierto? entonces todo este apoyo es para ellos porque hoy día nosotros los negocios informales son los que reinan en la ciudad de La Paz usted lo sabe y esto justo para que estos negocios informales se vuelven formales y apoyarlos y que así tener datos hasta que al futuro nosotros cuando tengamos una base de datos de todos ellos poder ayudarlos a comercializar esos productos entonces es un paso más hay que subir la escalera paso por paso pero si nosotros creemos que para llegar a lo que acaba de decir ayudarlos hasta a comercializar sus productos darles espacio construir ese espacio el día de mañana necesitamos autoridades de la alcaldía que quiere trabajar para la alcaldía que quiere trabajar para el pueblo que vive en La Paz y que no quiere hacer política solo quiere hacer gestión entonces esos emprendimientos son de esta forma y esto apoya mucho porque cuando vuelvo a repetir la base de datos es extremadamente importantes que los informales se vuelven formales y así poder ayudarlos y ya concejal para ir finalizando se tiene una estimación más o menos de cuántas personas se van a beneficiar de cuántas microempresas van a poder beneficiarse de este gran beneficio yo creo que son miles o sea no tenemos base de datos por eso son informales pero nosotros sabemos que al caminar en la ciudad de La Paz o usted camina en las laderas no es cierto está lleno de informalidades lo que queremos que sean formales ahí ya recién vamos a tener la base de datos pero tranquilamente son decenas de miles de personas que están trabajando en la informalidad y quisiéramos que sean formales para apoyarlos no es para controlarlos por eso se les da los dos años libres de patentes concejal queremos agradecerle estos minutitos por brindarnos toda la información y claro como siempre las pantallas de Avia y a la televisión están habilitadas y verdes para que efectivamente todo lo que sean denuncias y que el público en general tenga conocimiento de lo que está pasando en La Paz muchísimas gracias muchas gracias Edison siempre a disposición de ustedes y agradeciéndoles que poder informar a través de ustedes al pueblo pasino lo que está pasando en la alcaldía perfecto muchísimas gracias estaba con nosotros el concejal Pierre Chayne haciendo por un lado de la denuncia correspondiente de lo que está pasando con la discoteca Birgarden con respecto a la reapertura de manera ilegal y que se van a hacer las investigaciones correspondientes y por otro lado esta buena noticia para aquellos emprendedores que necesitan reactivarse de alguna u otra manera y el apoyo que le va a brindar las autoridades también son las 7 de la mañana 35 minutos hacemos una breve pausa ya regresamos gracias 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 Gracias.